y de esa manera nos pusimos a seguir trabajando todos por boca para el bien de boca encabezado como siempre por todos los jugadores así que no tengo más que decir ¿Pensaste renunciar? Vuelvo a decir, lo que hablé, lo hablé en los ámbitos que debía hablarlo en forma personal y en forma grupal y seguimos trabajando con todos los jugadores ¿Cómo te va Julio? Estamos en Mío Porteis Sport aquí en Sportia dice la frase que errar es humano y equivocarse también ¿Sentí que te equivocaste? Vuelvo a decir que lo que tenía que hablar lo hablé en el lugar que correspondía y me parece que íbamos a estar así hasta... Yo no tengo apuro porque de acá me voy a ir a mi casa a mirar videos y a mirar cosas pero bueno, ustedes a lo mejor tienen otra cosa para hacer